Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida Viendo las nuevas imágenes del live action de Blancanieves E imaginándome como se tiene que sentir Gal Gadot Al tener que interpretar a la madrastra y tenerle envidia a esto Si, si, imaginaos, espejito espejito Quien es la muchacha más hermosa del reino Y el espejito En el guion dice que Rachel Zegler Lo siento Gal, es lo que hay En fin, en estas andaba cuando ojeando los nuevos estrenos de estos días En cines y plataformas de streaming Me topé con algo sorprendente Entre las nuevas películas de Marvel Y los nuevos estrenos de los universos de Warner Ha surgido una pequeña joyita inesperada Que me ha enganchado locamente Se trata de Chippy Chop, los guardianes rescatadores O Chippy Dale, al rescate en mi querida Hispanoamérica Esta nueva producción de Disney Se ha estrenado recientemente en su plataforma Disney Plus Y darle el beneficio de la duda Ha sido de mis mejores decisiones Tan encantada estoy Que no he podido resistirme a hacerle una reseña de las mías Pero antes de que me deje llevar por completo por la euforia Adelante con la intro Antes de empezar con el vídeo Dejarme que os haga un pequeño spam Tras dos años lejos de su patria Tania ha conseguido volver Solo para encontrar que los seres de luz Han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos A todos salvo a ella Tania, la última pelirroja Ha llegado para traeros de vuelta Los bikinis metálicos Los cuerpos hipersexualizados Los tacos gratuitos Y por sobre todas las cosas A la última pelirroja guerrera Tania, la última pelirroja Ya está disponible en Amazon Tenéis el link en la descripción Aviso antes que nada Que esta crítica no estará totalmente libre de spoilers Pero no será nada que no se haya visto En los trailers y los adelantos Así que tranquilo todo el mundo Pero antes de empezar a hablar de la película Algo de contexto Chip y Dale Llamados en España Chip y Chop Son dos personajes creados por Disney En los años 40 Concretamente en los cortos clásicos Del pato Donald Donde se mostraban Como dos personajes traviesos Y gamberretes Que no paraban de aguarle la fiesta a Donald Con ello Se intentaba dar una vuelta de tuerca Y buscar un antagonista Que no fuese el clásico enemigo malvado Como Brutus en Popeye O Mortimer en Mickey Mouse Este dúo de ardillas Fue pasando por distintos cambios Hasta que en 1989 Llegaron a su momento cumbre La serie de los guardianes rescatadores Aquí estos personajes Se convertían en dos aventureros Trotamundos Y acompañados por un equipo de compañeros Se dedicaban a vivir todo tipo de aventuras Buscar tesoros Impedir planes de científicos malvados Luchar contra piratas Investigar castillos encantados Resolver casos detectivescos Explorar parajes exóticos Actualmente podéis encontrar esta serie en Disney Plus Y es muy buen producto de su tiempo Si queréis entreteneros con la Disney de los 80 En estado puro Os la recomiendo Con esto llegamos hasta esta película Que recoge el testigo Para entregarnos algo un poco más original Que una continuación de la serie Con una aventura de hora y media Esta inesperada película Nos entrega un mundo En el que los personajes de animación Son los actores de los shows que conocemos Fuera de estos Hay toda una sociedad En la que los seres humanos Conviven con todo tipo de personajes animados Muy en la línea de la película de Roger Rabbit Partiendo de esta base Se construye una historia Que sirve como excusa Para una comedia muy disfrutable Sobre la animación en particular Y sobre Hollywood en general Aquí es donde entra En basa El aspecto visual Pues todas las escenas Son una combinación constante De distintos estilos de ilustración Y de animación Dibujo animado tradicional Animación 3D 3D realista Stop motion de plastilina Marionetas tipo Muppets Anime Incluso Llegan a hacer humor Con el tema del valle inquietante Esas animaciones en CGI Que nos daban bastante repeluz Hace una década En definitiva Una mezcla de estilos Que lejos de ser un pastiche Donde todo se amontona Sin ton ni son Ayuda a dar la sensación De un mundo lleno Rico Y variado El tono de la historia Y la variedad de estilos Se unen para conformar Una sátira tronchante Sobre el cine animado A través de un loquísimo Festival de metareferencias Este espíritu Ya se deja ver en el cartel A través del lema de la película No es un reinicio Es un regreso La película Solo dura hora y media Pero este tiempo basta Para hacer mención y burla De algunos de los tópicos De la industria Tópicos como Los reinicios de las sagas Los crossovers El merchandising desaforado La piratería Los defectos De algunos tipos de animación Los clichés Dentro de las películas Hasta hay unos chistes Sobre el tópico De modernizar a personajes clásicos Poniéndolos a rapear Que es que Me han dado una buena dosis De carcajadas La verdad De hecho El tema de la sátira Y la referencia En ocasiones Llegan a puntos De fin humor negro Como pasa con La versión de Peter Pan Que aquí aparece Esta versión desencantada Y tosca del personaje Está directamente relacionada Con la oscura historia De su actor de voz original Y es una pasada Ver como Disney Se está atreviendo a tanto A la hora de rostearse A sí misma Pero si algo me ha hecho Disfrutar esta película Y ha puesto patas arriba A la comunidad de internet Es su catarata De cameos Y referencias Y hacia todo tipo De personajes Incluso algunos Que nada tienen que ver Con Disney Y se pasean por la película Ya sea a través De apariciones directas O de simples menciones Esta cinta aprovecha Para hacer un festival De referencias Con algunos chistes Divertidísimos Y lejos de tratarse De todos De cameos aleatorios De dos segundos Por figurar A algunos Se le sacan punta Pero a base de bien Aquí no puedo pasar Sin mencionar El cameo del Sonic feo Del trailer inicial De la primera película Y lo de Sonic feo No es hate mío Que de hecho Así se llama En esta peli Es una de las cosas Más divertidas De la película Sobre todo Al ver como lo aprovechan Para tirar algunas pullitas Sobre las polémicas En las redes O sobre el body positive Sin ir más lejos Cosas así Hacen ver que Definitivamente Las personas Que han hecho esto Conocen internet Y saben como darle Lo que quiere Y saben lo que están Haciendo con el material Y esto es algo Que se demuestra Con el personaje de Ellie La detective humana Que echa una mano A Chip y Chop Para resolver el caso Central de la historia Cuando lo vi Me puse a temblar Pensé Otra vez no Otra vez ponerle Un compañero humano A un personaje animado Que podría sostener Solito la peli No por favor Pero por suerte Aquí no pasa eso Aquí usan Al personaje Moderadamente Lo suficiente Para ser útil Pero sin forzar La acerco protagonista De una historia Que no es la suya El protagonismo Es de Chip y Chop O bueno Chip y Dale A quienes se les han Equilibrado muy bien Las personalidades Entre personajes del show Y su nuevo rol Como actores Que les dan vida Muchos calificarán Esta cinta de fanservice Y eso es algo De lo que la película Es bien consciente Y lo responde Durante su hora y media Con un desenfadado ¿Y qué? Puede que lo sea Pero es un fanservice Bien hecho Que está en la película Correcta En una que no comete El error De tomarse demasiado En serio a sí misma En una que sabe Que su punto No es una trama Súper compleja Una historia Hiper reflexiva Sino una historia Sencilla En la que insertar Todo tipo de chistes Y referencias Referencias que son Constantes Alocadas Sorprendentes Y divertidísimas Sé que la he mencionado Antes Pero resulta imposible No compararla Con quien engañó a Roger Rabbit De Robert Zemeckis Personaje que de paso No se queda Sin su guiño Por aquí Y no es para menos Ya que ambas comparten El mostrar un mundo En el que conviven dibujos Y humanos Y tener como eje De su historia Un caso policial Y detectivesco No obstante Y con todo respecto Al clásico Esta cinta lleva la cosa Un poco más allá Y esto lo digo Porque en la de Roger Rabbit Vemos a personajes animados En un solo estilo En el 2D Mientras que en Chippy Shop Vemos diversos estilos En diversos personajes No es algo Que le podemos recriminar A la cinta clásica Ya que en aquel momento Muchos estilos Como el 3D No existían Pero esta peli Nos da más variedad De animación Por hacer una comparación Más justa Con algo más moderno Diría que esta película De Chippy Shop Supera por mucho A Space Jam 2 Mientras que en la nueva entrega De Bugs Bunny El festival de personajes Se limitó a apariciones de fondo Aquí algunos de los aludidos Tienen apariciones Muy ingeniosas Si tuviese que destacar Un punto criticable De la película Sería ese falso 2D Que visten durante toda la cinta Personajes como Chip O como Monterrey El Cell Shading A veces queda un poquito Extraño Precisamente en una película Que hace guiños Y homenajea Todo tipo de técnicas No entiendo Que no se use Una animación 2D tradicional Y se opte por esta técnica Un 3D imitando Un falso 2D Que a veces Da la sensación De estar viendo Una animación flash Creada por un fan Que un producto oficial De un estudio Puede que hacerlo de esta forma Sea más rápido O más barato Pero no ha dejado De ser algo Que a veces me ha chirriado Y también tengo que ponerlo Sobre la mesa En definitiva Chipichop Los guardianes rescatadores Es una inesperada sorpresa Realmente divertida Prácticamente no se hablaba De ella hasta su estreno O al menos Hasta la salida Del primer trailer Hace un mes Y resulta injusto Viendo el eco De otras cintas Bastante peores Pero incluso Puede ser que Por no haberla visto venir Nos haya resultado Más graciosa E impactante Que si hubiese venido Siendo comentada Desde hace tiempo Aquí se combinan Las menciones A la actualidad Hechas para ser carne de meme Con una historia Pensada para funcionar Incluso dentro de varios años Para quienes disfrutéis De las referencias Bien metidas Y de las historias Divertidas Sin muchas pretensiones Con esta película Os espera una hora y media Realmente alocada Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Si te ha gustado Dale a like Comenta Comparte Y todas estas cosas No olvides seguirme En mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia Escríbeme a mi correo Y nada Yo os dejo Que me tengo que ir a fregar Un besito Chao 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 Chao